¡El Checho! ¡El Checho! ¡El Checho! ¡Déjalo que lo vayan a llevar! Una persona fue asesinada y tres más resultaron heridas en la calle ancha del barrio La Nevada de Valledupar la noche del pasado domingo. Este medio de comunicación se dirigió al lugar del sitio y esto fue lo que encontramos. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes se registró una balacera que dejó como saldo una persona muerta y tres más heridas. El ataque se produjo a las 10 de la noche de ayer domingo al frente de un estadero de razón social, El Látigo ubicado en la carrera 41 del barrio La Nevada. Dos sujetos motorizados llegaron al lugar, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó indiscriminadamente contra varios de los presentes. Luis Carlos Pérez Herazo, de 28 años, recibió dos disparos certeros que cegaron su vida a los pocos minutos. Este individuo, pese a que fue trasladado al centro hospitalario ubicado a pocos metros de la escena, fue hallado sin signos vitales por los galenos que lo recibieron. En el mismo hecho resultó herida de un disparo Dayana Marcela Salgado Maldonado, de 18 años, quien recibió una lesión en el Toraz. De acuerdo al dictamen de los profesionales de la salud que la atendieron en el hospital Rosario Pumarejo de López, la contusión no le comprometió ningún órgano vital y permanece fuera de peligro. Al mismo centro hospitalario fue conducido Yesid Martínez Peña, de 19 años, quien recibió dos balazos, uno en una pierna y otro en la región abdominal. Según el parte médico, uno de los proyectiles le perforó varios órganos vitales. Su estado de salud es delicado y permanece bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos. La otra persona herida identificada como Queen Mallory Martínez Santiago, de 18 años, fue trasladado a la clínica Arenas. Debido al impacto con arma de fuego que recibió en una de sus extremidades inferiores, su estado de salud es estable. Respecto al caso que se presentó en el barrio La Nevada de Valledupar la noche del pasado domingo, el comandante de policía, César Coronel Láziz Ramos, se refirió al respecto. El día domingo, sobre las 10 de la noche, se presenta un caso también de intolerancia, en el que una riña que hubo meses atrás, generó que cuando un grupo de personas se encontraba frente a un establecimiento público, departiendo y consumiendo bebidas embriagantes, pasan dos sujetos y disparan de manera indiscriminada contra ese grupo. De esa acción delictiva resulta una persona fallecida y tres personas heridas. Ya por testimonios, por todas las investigaciones, todo apunta a que viene de un problema de meses atrás y ya se está recolectando toda la información y esperamos que en los próximos días se estén dando los resultados que todos esperamos. Las pesquisas quedaron a cargo de funcionarios de la seccional de investigación criminal de la CIN de la Policía, quienes se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver y posteriormente lo trasladaron a la morgue de esta ciudad. El fallecido, quien se desempeñaba como ayudante al bañilería y vendedor ambulante, residía en el barrio La Ceiba, deja dos hijos y presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tentativa de homicidio. A las instalaciones de medicina legal de la ciudad de Valledupar fue trasladado el cuerpo del joven que fue asesinado en el barrio La Nevada de Valledupar, más exactamente en la calle Ancha. Sus familiares se trasladaron aquí a las instalaciones de este instituto forense y hablaron para CNC Noticias Valledupar. Él era trabajador por ahí de ayudantes de bañilería, era lo que se dedicaba a él y a veces como vendedor. No, no, no sé nada del incidente, yo por allá no he ido ni me he enterado de nada, todavía no he hablado con las personas que supuestamente presenciaron los hechos, yo no he presentado nada, ni sé quiénes son, una muchacha que estaba en la fiscalía, estuve ahí ahora rato, pero no supe nada de ella, pregunté y me dijeron que no, que todavía no, que eso me llamaban después para informarme cómo iba la investigación. No, y había varias personas y él dio balín ahí, como él le provocó. Pues me imagino que ellos, lo que es la fiscalía y todo el grupo de las leyes colombianas, pues se encargarán de esclarecer los hechos y castigar al responsable.